La cosa, vamos a reaccionar, adivina el logo del streamer, ¿vale? Nos va a meter logos de canales de Twitch y nosotros tenemos que ir adivinándolo Yo creo que vamos a fallar bastantes y vamos a acertar también muchísimos otros Eh, vamos a darle gente, ¿vale? Salen logos de streamers y nosotros lo adivinaremos La clave va a ser no parar el vídeo en ningún momento, ¿vale? Hacerlo del tirón Ya sabéis que aquí a la derecha nos sale una barra con tiempo Y ahí lo tenemos que decir Eh, Alba, si puedes, eh, en el chat ir poniendo los fallos que voy teniendo Sería algo, no hay falta que pongas los aciertos, ¿vale? Simplemente cada vez que falle pones un 1, un 2 o un 3 y ya está Bienvenido a un nuevo reto de Play Quiz, especial de streamers Tendrás pocos segundos y te verás adivinar 8 segundos, ¿eh? ¿Estás listo? Estamos listos Cristinini, vamos Cristinini I am Cristinini Mete el canal de Twitch, ¿no? El nombre Eh, 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 Gref Si necesitas más tiempo puedes poner... Focus, creo que se llama XX Focus o algo así, Focus, ¿no? O de Focus El golem Willyrex El golem Willyrex No me lo creo No sé quién es, ya no sé quién es Ni Mutivi, ni idea, chicos Ni idea Eh, hola, soy Germán Hola, soy Germán Bastante conocido, para quien no se sepa Hola, soy Germán es... O Germán Garmedia, bueno, es lo mismo, ¿no? Eh, Lolito de Fedez Barra Fernández Grande Eh, Reven Bueno, Reven Porque luego está el otro Reven Eh, este es Rubius, creo, ¿no? Buah, igual Buah, este no es Rubius Pues Rubius, no sé quién es Mi Sinfonía, madre mía Me he confundido Sí, lo peor ¿Folagor? ¿Folagor? Lo peor es que me sé El logo de Rubius me lo sé ¿Folagor? ¿Vale? Eh, Luzu Luzu Lo sabemos, chicos Eh, Axofer Posiblemente nunca he visto un directo suyo Es real Nunca he visto un directo de Axofer Pero sé su logo O sea, le sigo en Twitter Cierto Eh, Agustín 51 Vale, vamos Let's go Eh, Zorman Zorman World Eh, Mayichi Yo iba a fallar pocos, eh, gente Mayichi un poquito Eh, Ander El astronauta Eh, Alex el capo Me suena 100% Alex el capo Let's go, baby Ahora no me equivoco Rubius Ese era bastante sencillo Alex B11 Vamos, chicos Enrachita, enrachita Aquí estamos andando en dinámica Eh, Comanche Comanche, 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 Comanche Comanche, Comanche, Comanche Comanche, Comanche Grande, Comanche Vi una casa una vez Me cayó muy bien Alex Molón El hombre de los Rewinds Igual, Alex Molón Eh, El Dead Es Dead, ¿no? Juega otra con él, El Dead El Dead Grande Me cayó muy bien, eh Nunca habiado lo con él Una locuridad Agente Maxo O Maximus No sé cómo lo va Lo va a llamar aquí Agente Maxo Bueno, lo hice por su nombre de Twitch Ni idea Ni idea Estoy out Rodecel Ni idea, chicos Al palo Palazo El Chocas El Choquiñas Al palo Antes de contestar Mr. Jagger Mr. Jagger Me hace muchas gracias En el evento Grefg Estuvo todo el rato con la bola No, es que era para el show No, no, todo el rato Todo el rato con la bola Esta acabó el evento Seguía con la pelota Esta en la boca De verdad es real, eh O sea, no Yo creo que Jagger Es, o sea, en plan No creo que sea un personaje Creo que literalmente es así De verdad Eh, Fernan Flo Vamos Grande Fernan Un crack Grande Fernan Buah, no sé quién es Buah, es Trispevia Este es el que jugó literalmente Con 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 Grefg Creo en la realidad virtual Pero no me acuerdo de su puto nombre Y no quiero ver el chat Buah, no me acuerdo Tú, tú Eh En verdad por Z Creo, tío Eh Zebi o Zeldio Algo así, tío No me acuerdo No me acuerdo Voy a fallar Pero sé quién es Silver Mi puta madre, tío Este sí es Focus, chicos Creo que confiante con Fargan Este sí es Focus ¿Cómo hago? Es 23.5 Juan Guarnizo Juan Guarnizo ¿De quién crees que... Barbecue Barbecue Facilito, gente Eh Eh, yo Juan LMD Show Juanito Juanote Mi pepote Si necesitas más tiempo Puedes poner pausa al video Voy a decir Nia Por decir un nombre Pero no sé qué es Star Yugi Pues mi puta madre, ¿no? Perfecto Eh, 8 Hace muy... Hostia Ya veía antes un montón a 8 en YouTube Antes, chicos En el pasado Ahora no sé qué es de su vida Bidgin Bidgin Eh No sé quién es No sé quién es Olvidadme Barca Gamer Ni idea, chicos Ni idea Voy a decir Nia Literalmente Por tenerme otro triple Ya que he fallado una Pues digo otra vez Nia ¡Vamos! Ya me he quitado a Nia, chicos De la ecuación Eh, Arojit Arojit Vegetita 7, 7, 7, 7 Verdad de Vegetta Porque esa estaba buena, bro Buen trabajo Diría que Ari Gameplays, tío Pero No me sé el logo de Ari Gameplays Pero creo que es ella Puede ser, ¿no? Sí Oficialmente He adivinado el logo Porque es literalmente su retrato Eh, Koscu ¿Cierto? ¡Vamos! ¡No paramos! ¿Qué hay de enrachita? Perchita Ese buen Perchita ahí 100% Ahí estamos Perchita con dos As Perchita Eh... El Mariana El Mariana El Mariana Solo llevo 7 fallos, eh Solo llevo 7 fallos El Mariana God ¿Sabe? ¿What? Ni idea 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 Te diría Buah, ni idea, chavales Diría Es que encima diría que esto es como Yo diría que esto es Riot Games Pero no es Riot Games, obviamente Ni idea Ni idea Al Capone Buah, ni idea, chavales Fail Eh... Dross ¿No? Ahí estamos Dross El tío Rob El guachín El guacho Anderblaze Eh... Reborn Si no me equivoco ¿Puede ser? Ahí está Reborn Life Tío, lo peor es que me suena, tío No lo sé, chicos Me tiraría un triple Pero no lo sé No me sonaba absolutamente de nada, eh No me sonaba absolutamente de nada Bizarra No, no, fuera de la calle No sé quién es Ni idea Buah Se me va a poner chungo, eh Hombre, cunchito Una güero Fácil, chicos Vamos a jugar Ni idea ¡Ni idea! Spring Wow Ese es su logo, de verdad Buah, no tiene ni idea, chavales Este tío tiene un montón de viewers en Minecraft, eh Y el tío, el humilde Y el tío, el humilde El líder de los mexicanos, chicos Eh... ¿Podrías responder al menos 50 preguntas? No sé quién es Acabo de fallar Leadkiller Es que le fallé por el logo, tío No sé qué será su logo de Twitch Si falla Leadkiller, ahora lo sabía, tío No sé qué será su logo, tío Qué fail, gente Te caes Eh... Auron Auronplay, chicos Auronplay Facilito Eh... Diría Marky locuras, eh Diría Marky Le he visto el logo Cara de loco De hecho, sale el puto Marky Eh... Ni idea, gente Nah, ni idea, tío Wismichu Puede ser el que sea Wismichu Vamos Tío, ¿por qué hay gente que se pone este logo, tío? No sé, tío Hay que hacer un dibujo ¿Entiendas? Jujala Eh... The Wild Project The Wild Project Eh... Me van a matar los argentinos, tío No me acuerdo el nombre, tío No me acuerdo el nombre, tío Sé quién es, eh No me acuerdo el nombre, tío No me acuerdo, chicos Sé quién es, obviamente No me acuerdo el nombre El Marquito Navaja, tío Papo Papo, sí Hostia, qué delgado Se ha quedado papo Nuestra foto es reciente Hostia, qué delgastada, chaval Qué locura ¿De quién crees que se trate? Eh... ¿De Carlitus? La verdad que sí Roberto Zayn Eh... King El argentino Fácil, chicos ¿Quién coño es este, oro? Estoy súper rayado Lo peor es que me suena un montón, tío Buah, me suena un montón, tío No sé quién es Me suena un montonazo, tío Nadie de otra puta foto peor, tío Que vaya, me están chupando el culo, tío Nadie de otra puta foto peor, de verdad O sea, tú metes a mi Instagram Y no hay una foto peor Me prefiero la de calvo, tío A esta Me prefiero literalmente la de calvo a esta Te lo prometo, eh Real, eh ¿El tido Frankie? Vamos, Frankie Let's go Gemita 1, 2, 3 A Gemita le ponen esta foto La foto de la que mejor sale Gemita La que mejor sale Gemita Le ponen la foto esa A mí, que parece que me están succionando Seguimos, chicos Con la película, va Eh, voy a decir que se llama Obey No Voy a decir que se llama Obey Casi, chicos En plan, nos hemos tirado el triple ahí con el logo Casi Casi, vale Más o menos El demente El demente Ay, no lo he dicho, chicos Bueno, no lo sabía, creo Este es el chicharito Este es el chicharito Hernández, ¿no? Hace directos El chicharito Hernández Hace directos ¿Qué cojones? La Belenegri, la Belu La China Belu Pa, 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 pa No paramos No sé quién es No me habléis No me olvidéis No sé quién es Pimpeano No sé quién es Eh, no sé quién es Creo que aquí empieza la declive del score, chicos Natalán Aquí empieza la declive del score, chicos Bueno, DaniRep Un mítico Mismo logo desde 2012 6 vídeos diarios de GTA V Bastante tocho Y se ha puesto muy petado De repente O sea, DaniRep La última vez que le vi No tenía barba Y era un niño de 14 años Y ahora de repente es Superman Nada que ver ¿Quién crees que se trate? Eh... ¿Cómo se llama el de la bolsa esta, tío? En la cabeza, tío ¿Cómo se llama el de la bolsa en la cabeza? Eh... Bah, me cago en la... Sabéis que lo sé Sabéis que lo sé Pero no me acuerdo Eh... Me cago en la puta ¡Qué rabia! ¡Lo sé, lo sé! ¡Cien por cien lo sé! No me acuerdo No me acuerdo, tío Pero sé quién es, obviamente Delantero, tío Me cago en mi puta vida, gente Lo sabía ¡Gracias de Benihu! La persona con más temple del universo Posiblemente Eh... ¿El Rich MC? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Pues he fallado 20 Son muchísimas, eh Ni idea Ni idea O sea, si no me sé Mira, si alguien tiene un logo con su cara Y no me lo sé Es que ni de repente no le conozco Seguro que no le conozco Ni su nombre Ni idea, chicos Bastante gigante noble La verdad Bastante grande, ¿no? Eh... No sé Jacob Ni puta idea Ni puta idea ¡Es el Luisito con esos rizos! Tío, es que a la gente... Mira, las fotos que le ponen a la gente, tío Logo de Luisito y comunica La peor foto de Luisito Se le salen los pelos del sobaco La camiseta que le habrá costado uno en el mercadillo Cuando empezó en YouTube Todo mal La foto que le pone la chica que edita el vídeo ¿Atento? Una foto, una gala Bueno, iba a decir peinado Pero Luisito, pues no te pita que se peine mucho Pero los dientes ahí, bien, sonriendo Guapete, tal Joder, tío, de verdad Que bullying a mi persona, tío Piensa bien Eh, by tarifa Tarifilla Ni idea Cero idea Que nadie me hable, lo siento No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Mangel Rogel! El profesor Sujita Esta foto es un jabón, muchas gracias Eh, no has rotado bien A la tercera zorra, ¿vale? A ver si acudemos a Antes de tanto, el bíceps se le va a reventar Creo que nunca nadie ha hecho tanta fuerza en unas gafas Para marcar un bíceps Si me dicen que las gafas se las pesan 150 kilos Me lo creo, chicos La verdad Qué grande, tío Eh, buah, ni idea Será otro argentino Como muchos, ni idea Xcry Ni idea, chicos La verdad Ni idea Empieza el declive Empieza el declive No puede ser, ¿no? No me sé el logo De esta persona No me sé el logo de esta persona De esta persona De 90 millones de seguidores Y sus videos le piden 60 millones de visitas No me sé el logo del canal Soy un hijo de puta, tío Y lo peor de todo Es que encima En sus putos videos sale el logo En los últimos dos 60 millones de millones de visita Eh, buah, ni idea, tío Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea, ni idea Está guapo el logo, eh Goncho Ni puta idea, tío Mis words Eh, este es menos 13, ¿no? Eh, no sé por el rush 100%, menos 13 Vamos Hay que subir el Me pierdo Muchos streamers Me pierdo No sé quién es YOLO No sé quién es YOLO Me da rabia fallar Tampoco sé quién es Estoy Estoy out, chicos Estoy out ahora mismo Frank Caster Eh, bastante, bastante Pepe Pereira 7, ¿no? A ver la foto que me he puesto a Pepe, ¿vale? A ver la foto que me he puesto a Pepe A ver si me han querido tocar la polla personalmente Que, de verdad Le, le podríamos poner un comentario No, es que igual se lo toma mal, ¿no? O sea, hay que poner un comentario Un coña de la foto Pero igual piensa Pues a pesar de no te meto en el vídeo Gilipollas, ¿sabes? En plan que yo pensaría eso Y encima que te meto en el vídeo A pesar de no te meto Por tonto Bueno A ver, es mejor que la mía La verdad Es que en mi foto me cago en Dios, tío Spursito Spursito, chicos Facilito, ¿no? Da la review Eh, ni idea La verdad Me pierdo, chicos A mi rodríez Es que, por ejemplo, esta persona ¿Cuántos seguidores tiene esta persona? Es más que una curiosidad, ¿eh? En plan Aquí nadie está jugando a los seguidores de nadie Ni nadie está juzgando nada, chicos Vale Aquí nadie juzga nada Pero Amir Rodríguez, ¿no? Es que por curiosidad, ¿eh? Porque digo Soy un inútil Pero tiene 3 millones de seguidores Y no lo conozco Es YouTube, ¿verdad? Sí 100% Ah, bueno Chicos 12 millones de seguidores ¿Quién soy yo entonces, bro? ¿Quién soy yo entonces? 12 millones de seguidores ¿12 millones? ¿De SuperSigure tiene 16? Seguimos, cara Eh... Jackie Jackie, lo tenemos Jackie Fácil, chicos Okulitegame Su canal de Twitch Karchez El hombre que no tiene silla Cada cierto sujeto está de pie Literalmente El bueno de Karchez Eh... Diría que Canecro, tío Este logo me suena como el de Canecro Pues estoy fumado ¡Vamooos! Aumentando el score Eh... Fatal Mmm... Fatal Ni idea No es el logo Chicos, lo siento Déjame en paz, dale ¿De quién crees que se trate? ¡Wa! Me suena un montón este logo, tío Me suena un montón este logo, chicos Si no me vais a creer Porque todo el rato digo lo mismo, tío Cuando no lo acierto, tío ¡Wa! Carola no es, ¿no? ¿O es Carola? ¿O no es Carola? No lo sé, tío Voy a decir que ahora Creo que no es Carola O sí, no sé, tío Carola, va Vamos Triplazo Triplazo Eh... ¿Mateoz? No, no, no tengo ni idea Esta es una pregunta bonus Esta es una pregunta bonus Si lo sabes Deja tu respuesta en los comentarios Un saludo Vale, vamos a comentarle, ¿vale? Chicos, vamos a comentarle Me encantó el vídeo No tanto mi foto ¿Qué emoji le podemos poner? Es que no creo que lo se lo tomaba mal Es que la persona me gustaría Una foto más guapete, chicos Entendedme, ¿vale? Es que la peor foto Es que me... ¡Me estoy calentando, eh! Mirad esto Nadie me ha calentado Mirad esto Mi Instagram, ¿vale? No, claro, chicos Es que... ¿Dónde vivimos? ¿Dónde vivimos, chicos? Mirad mi Instagram, ¿vale? ¡Puedes meter esta foto! Vale, igual salgo bien Puedes meter esta foto Que es en mi setup Es perfecta Es una foto perfecta Porque es en mi setup En plan ¿Quién y coño es Wicens? No le conozco Pues ahí, mira Tiene un setup Streamea, ¿sabes? En plan, soy yo Puedes meter esta foto De gilipollas Yo qué sé Puedes meter esta foto Haciendo el parguera Puedes meter esta incluso Que es meme Fue meme en su día Bastante graciosa ¿Metes? ¡La peor! ¡La peor! ¡En plan, literalmente la peor! O sea, prefiero estar En esta foto durmiendo En un evento, tío Es que es la peor foto Que nunca he visto, tío Vamos a ponerle dos emojis Riendo, ¿vale? Y luego un Buen trabajo Y un bracito en plan De esfuerzo Me encantó el vídeo Notando mi foto Y aquí Buen trabajo Y ahí le ponemos ya Un puñito en plan Buen trabajo Y esto se lo va a tomar a bien ¿Sabes? Ok, gente Pues ya estaría, ¿no? Eh, si estás viendo esto en YouTube Y has llegado hasta aquí Al final del vídeo Dale un like Suscríbete Porque voy a empezar a subir vídeos De forma más constante ¿Vale? Luego te motives Que no va a ser una locura Pero de forma más regular Así que... Pues nada Pues hasta luego Supongo, ¿no, chicos? ¡Suscríbete!